Voces en contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña la entrevista de Voces en contacto. Gracias amigos y amigas por seguir en sintonía de Voces en contacto. Bienvenidos, bienvenidas al espacio de la entrevista. Gracias a usted que nos escucha en el 92.1 del FM a nivel nacional, 106.1 FM en el Bajo Lempa, la señal en línea a narpas.org.sb y a ustedes que ya nos ven en nuestra transmisión en Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas a ustedes que recién nos sintonizaron. En este espacio, este programa de la red informativa de arpas. Hoy vamos a conversar con Sonia Mastaza y con Humberto Guerra. Ellos son parte de la coordinadora Rafael Aguiñada Carranza, también sindicalistas. Y vamos a hablar sobre el análisis, las amenazas que encuentran los sindicatos en la propuesta planteada por el Partido Demócrata Cristiano hace algunos meses de reformas al Código de Trabajo que plantean flexibilidad laboral. Vamos a hablar, vamos a analizar cómo esto afecta a la clase trabajadora. ¿Cómo están? Sonia Humberto, bienvenida, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Este día, verdad, saludando a lo que es el pueblo salvadoreño y de igual manera a la clase trabajadora como miembro de la organización CIRAC, que somos parte, y también del gremio sindical que representamos a los diferentes sectores y para mi caso, que es el sector municipal. Y estamos ahí en la preocupación de lo que sería la implementación de lo que es la ley de la flexibilidad laboral. Y que, como clase trabajadora, pues, estamos conscientes de que esto viene a afectar a todas y todos los trabajadores. En ese sentido, pues, este día nos vamos a estar pronunciando en contra de esta ley, ya que no genera ningún beneficio para los trabajadores de nuestro país. ¿Cómo está Humberto? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Mi nombre es Humberto Guerra, ya lo decía por acá. Igual como mi compañera, venimos este día a pronunciarnos en contra de ese proyecto de ley, o de esa ley, de esa pieza de correspondencia, que fue trasladada a la Asamblea Legislativa por parte de la fracción del Partido Demócrata Cristiano, para hacer la flexibilización laboral. Esto, como decía mi compañera, hace un momento nos viene a afectar como clase trabajadora. Yo represento al sector público. Yo vengo del Viceministerio de Transporte. Muy bien. Y quisiera que habláramos, antes de conocer más en detalle los argumentos por los que ustedes están en contra de esta propuesta, ¿en qué consiste esta justamente propuesta que planteó en julio de este año el Partido Demócrata Cristiano de Reformas al Código de Trabajo? Cuéntenos, por favor, para entrar en contexto. Bueno, plantea una serie de reformas a algunos artículos del Código de Trabajo que vienen a extender o a cambiar los horarios laborales. ¿Verdad? Ahorita tenemos ya una estructura de los horarios, cómo es que durante el año se nos van marcando las jornadas laborales. Pero con esto se viene a modificar todo eso. Hay, permítanme, por acá lo tengo. Hay varias cosas que, según aquí lo plantean ellos, pues, se lee y se escucha hasta cierto punto bonito, como lo dicen, ¿verdad? Pero todo esto tiene un trasfondo, que es venir a eliminar hasta cierto punto, pues, los asuetos, a venir a eliminar las horas extras. Se eliminan también los días compensados para aquellos compañeros que trabajan en su horario de descanso. Se viene a eliminar también lo que es el aguinaldo, que allá por diciembre, pues, nos beneficia a la clase trabajadora cuando recibimos esos centavos. Entonces, ellos plantean ciertas reformas que dicen que por medio del decreto número 15 de fecha de 23 de julio de 1972, se emitió el Código de Trabajo, el cual tiene por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Eso es lo que hasta el momento el Código de Trabajo ha establecido actualmente. Así está establecido actualmente. Pero ellos dicen que existe una regulación rígida y obsoleta en las relaciones con la jornada laboral, ¿verdad? Entonces, rígida, ¿por qué? Porque la ley nos dice cuántas horas debe de trabajar una persona. Entonces, y el patrono no se puede exceder de ahí. De las ocho horas. De las ocho horas y de las cuarenta y cuatro horas que se hacen, sobre todo en el sector privado, ¿verdad? En el sector público, pues, normalmente son cuarenta horas y en algunos casos hasta treinta y seis horas. Eso es lo que ellos están pidiendo que se modifique, ¿verdad? Sí, entiendo que también plantean, o bueno, lo plantean como que los azuetos y los fines de semana, pues, se unan para acortar cuando hayan azuetos las semanas. También me gustaría que nos ampliaran un poquito más, porque usted decía, afecta el laguinaldo, afecta horas extras, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hasta el momento, pues, como les explicaba hace unos segundos, estábamos hablando de una jornada laboral ya especificada. Pero lo que dice aquí, la pieza que ellos han puesto en la asamblea, que el trabajo se modifique y que la jornada laboral se pueda ampliar. O sea, que ya el salario ya no sea por una jornada laboral específica al mes, sino por horas, ¿verdad? Entonces, estas horas, entonces, el trabajador solo gana por la hora trabajada. Eso quiere decir que si trabaja doce horas al día, va a ganar por esas doce horas. Se pierde también lo que nosotros llamamos el séptimo. Entonces, porque como no se trabaja, entonces, no estaría recibiendo un salario específico, ¿verdad? Entonces, también habría que ver, y aquí no está planteado, cuánto se va a recibir en salario mínimo. Porque si el trabajo va a ser por horas, ¿cuánto va a ser el mínimo de salario por esas horas? Se vería afectado. ¿Cómo afectaría también, Sonia, a las mujeres trabajadoras este tipo de propuestas de llegar a ser aprobadas? Pues, creo que nosotros el llamado de atención sería tanto para hombres como para mujeres. El hecho de nosotros venir a hablar de este tema, este día de la flexibilidad laboral, es porque nos afecta a ambos géneros. Pero, esta ley viene siendo implementada por los modelos neoliberales que existen, tanto en nuestro país como a nivel de Latinoamérica. Que viene a lo que es a quitarnos la protección que algunas leyes que en nuestro país están vigentes, que nos garantizan por lo menos un mínimo de nuestros derechos laborales, esta ley viene a suplirla. Y qué mal que la propuesta que presenta el PDC viene a maquillarla de la siguiente manera, y es que dice que es para que el trabajador o la trabajadora pase más tiempo con su familia. Esa es la forma bonita como ellos se la quieren pintar a los trabajadores, pero realmente eso no genera ningún beneficio, ni para los hombres, ni para las mujeres. Porque si nosotros vemos en la pieza de correspondencia que ellos han presentado, manifiestan de que el beneficio que ellos perciben es empresarial. Entonces, nosotros debemos de prestarle mucha atención a eso, porque ellos dicen mayor producción en menos tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver. Le van a exigir más al trabajador, pero con la flexibilidad laboral le van a poner los horarios que ellos decidan. Y hemos visto, hemos escuchado las opiniones de algunos trabajadores donde creen de que esto realmente es un beneficio para ellos. En ningún momento es un beneficio, porque viene a quitarles prácticamente o les reduce las horas de trabajo o se las amplían como el patrón o trabajador diga, bajo las condiciones que ellos digan, porque es el gran empresario el que decide cómo le aplica realmente los horarios de trabajo. Porque en nuestro país tenemos una clase trabajadora que no está organizada. En ese sentido, tanto hombres como mujeres tienen, cómo decir, el hecho de defender sus derechos y exigir que se respeten sus garantías constitucionales, sus derechos laborales. Es por eso que nosotros, tanto del sector público como municipal, nos preocupa y vemos eso que afecta demasiado. Todavía no está aprobado y esperamos nosotros y le hacemos el llamado de atención a todos los trabajadores del Salvador a que no nos dejemos engañar o engatusar por lo bonito que pinta esa pieza de correspondencia, porque la realidad es otra. Y veámoslo y hagámosle también, le hacemos la invitación a los trabajadores a que vean esos modelos que vienen implementados. Ahí tenemos el ejemplo de Chile, tenemos el ejemplo de Argentina, tenemos un claro ejemplo que esto se ha aplicado también en el país de Brasil y que ha sido totalmente en contra de los trabajadores y los ha dejado con una desprotección total que tenían garantizados ellos ciertos beneficios que por supuesto la gran mayoría que benefician a los trabajadores. Pero a raíz de estas aplicaciones, de estas leyes, que son las mismas que quieren implementar en nuestro país, los trabajadores en estos países hoy en día están protestando contra todo ese tipo de aplicaciones de leyes laborales que vienen ejerciendo en esos países y que ahora lo quieren trasladar a El Salvador y que ahora este partido presenta esas piezas de correspondencia que, como digo, ellos quieren hacerlo ver de una manera que es para pasar más tiempo con su familia, pero realmente el fin de eso es beneficiar al gran empresario, ese es el fin real. Así es que, como digo, hombres, mujeres, jóvenes incluso, ¿verdad? Porque habrá que ver el horario también que se le aplica. Bueno, en la actualidad los jóvenes tienen un horario de trabajo de seis horas. Habrá que ver cómo se iría modificando eso y pues si tendrían o no el derecho también a poder optar a un trabajo sin tener la edad adecuada para poder trabajar. Estamos conversando, amigos y amigas, con Sonia Mestaza y con Humberto Guerra, de la coordinadora intergremial, Rafaela Guiñada Carranza, la CIRAC, ellos también, bueno, él y ella son parte de sindicatos, Sonia del sindicato, de un sindicato municipal y Humberto de un sindicato de institución pública. Estamos hablando sobre la propuesta de reformas al código de trabajo que según el análisis de los sindicatos pues plantea o podría significar flexibilización de la jornada laboral que afectaría a trabajadores y trabajadoras. Hablaba Sonia hace un momento sobre ejemplos que ya se tienen en otros países donde se ha aplicado la jornada de trabajo con esta condición de flexibilidad. Hablemos un poco también sobre qué condiciones creen que hay en el país para que este tipo de iniciativas avance. Este se presentó en julio, entiendo que ya la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa lo está discutiendo, sin embargo el tema ha pasado bien desapercibido, muy de bajo perfil. Bueno, la verdad es que sí, ya lo decía usted, pues hasta la fecha creo que somos pocos sindicalistas los que sabemos de este tema, precisamente porque los diputados o los medios de comunicación quizás no han tenido la capacidad o la necesidad o la gana de ir a investigar qué está pasando con este tema. Hay una situación bastante complicada para los trabajadores, porque a través de los años con sangre y con lucha en las calles se han ido ganando varias conquistas, como es la jornada laboral ya establecida, los aguinaldos, las horas extras, que son, y la estabilidad laboral, pues. Y con la flexibilización laboral, el patrón no contrataría por un tiempo establecido a un trabajador, o podría ser que por dos horas y solo por esas dos horas. Y ahí existe otra situación que le deja, le deja el campo libre al empresario para disponer de la jornada laboral como bien le plazca. Entonces ellos la pueden extender a 12 horas, a 14, a 16 horas, como era en los tiempos antiguos. Sí, Sonia, usted quería hablar. Si entonces me puede repetir la pregunta. Sí, ¿qué condiciones creen que hay en el país para que esto pueda avanzar, esta iniciativa? Sí, fíjense que creemos de que las condiciones hacia los trabajadores, no existen condiciones que podamos nosotros, espacios donde podamos alegar que estamos en contra de esta ley. Pero sí hay condiciones para los que han presentado esta iniciativa y para aquellos grandes empresarios que son, que los que desde atrás de la palestra están impulsando esto. Es decir, tenemos a ese gran empresariado que también es el que sabemos que está detrás de todo esto para que se impulse, para que se apruebe, porque sabemos que en la asamblea legislativa pues la mayoría está dispuesta de los partidos de derecha, están apoyando este tipo de aprobación de leyes que no vienen a beneficiarnos a nosotros en ningún sentido. Y la preocupación es también porque son iniciativas de ley o aprobaciones de nuevas leyes que son inconsultas. O sea, no hay el espacio para preguntarle a la clase trabajadora ¿están de acuerdo ustedes en que estas leyes se aprueben? Es decir, son como estilos madrugones como en los años anteriores pues que solo vienen y aplican una ley a beneficio pero no de los trabajadores, no de la clase más desprotegida, no es así. Entonces por eso es que la preocupación latente que nosotros tenemos porque la población en sí está entendiendo mal el concepto de flexibilización laboral. Estábamos viendo también y llama mucho la atención que desde la fundación está, no me recuerdo cómo se llama el nombre pero que desde diferentes medios también ellos están haciéndole ver a los trabajadores que es una ley que viene a beneficiarlos pero porque tienen cómo costearse y comunicarle a la gente a través de estos medios de que no es lo que ellos están como nosotros lo estamos viendo, cómo nos afectaría. Entonces por eso condiciones para que se apliquen esa ley en nuestro país o esas iniciativas de ley no existen, como digo no existen condiciones para nosotros y que no nos beneficien nada pero sí existen condiciones para que los que lo están impulsando y desde la asamblea legislativa, desde la comisión de trabajo están insistiendo en que se aprueben esas reformas a esta ley de la flexibilidad laboral que nos vengan a afectar a nosotros. Sí, bueno, las condiciones en el país creo que hasta la fecha es poco o casi nada lo que se ha avanzado pues en varios temas y algo que también concierne a la clase trabajadora es el tema de seguridad, el tema de transporte. Imaginémonos nosotros que se extienda el horario, la jornada laboral. Entonces, ¿qué pasaría con un trabajador que su jornada podría ser dos o tres días a la semana pero esos dos o tres días a la semana sale a las ocho o nueve de la noche? ¿Hacia dónde? ¿Cómo se va a trasladar a su vivienda? ¿Verdad? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué transporte? O sea, el país no tiene esas condiciones adecuadas ahorita pues hay lugares donde a las siete de la noche ya no hay vehículo. Hay lugares donde a las seis de la tarde ya no dejan entrar a ninguna persona aunque viva en ese lugar. Entonces, definitivamente... Hay otras condiciones que están en juego entonces en este tema. O sea, para la clase trabajadora es bastante preocupante ver todas las condiciones, todo lo que conlleva el tema trabajo porque no es solo la jornada que realizo en mi lugar específico sino cómo me traslado. A veces yo creo que todo el pueblo salvadoreño en algún momento le ha tocado ir colgado de alguna cóster algún microbus, algún bus. O sea, el sistema de transporte del país es bastante carente, bastante nefasto y pues la seguridad también. A pesar de que el gobierno pase diciendo noche y día de que el plan control territorial es un éxito, no es cierto. Nosotros que vivimos en algunas comunidades que son bastante complicadas nosotros sabemos que la situación sigue igual o todavía quizás mucho peor. Entonces, para un trabajador o una trabajadora salir a las ocho, a las nueve, a las diez de la noche de una jornada laboral es bastante complicado. Entonces, también los empresarios creo que hasta cierto punto esta ley debería, si es que, llegar a pasar. Entonces, vamos a luchar ya no solo porque no se apruebe esta ley sino que si los diputados siguen en su empeño de que esta ley avance, también nosotros tenemos que luchar porque en las oficinas, en los lugares de trabajo también entonces se generen las condiciones para que el trabajador se pueda quedar allí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya la gente ya no va a sus viviendas, esos dos o tres o cuatro días de jornada laboral. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de... Entonces, no es cierto que van a compartir con sus familias. No, no es cierto en ningún momento porque entonces lo que hace es reducirnos los días de trabajo, pues sí, pero aumentarnos las horas. Y como lo que estaba comentando yo, o sea, no hay condiciones en este país. Para finalizar, ¿qué llamado entonces le hacen a la Comisión de Trabajo a la Asamblea Legislativa, que es la que está discutiendo en este momento la propuesta de reforma al Código de Trabajo? Bueno, nosotros como coordinadora hemos pedido ya un espacio en la Comisión de Trabajo. Según estaban avisando hace algunos momentos, ya se nos concedió. El próximo día martes estaríamos en la Comisión. Pero estaba viendo yo también a través de redes que algunos diputados escribían con alguna preocupación de que el día de ahora en esa Comisión se pretende aprobar... Emitir dictámenes. Emitir dictámenes. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Baja el pleno y ya del pleno es mentira. O sea, ya de ahí es más complicado convencer a todos los diputados que no voten por eso. Nosotros le pedimos a la Comisión de Trabajo que nos escuche como clase trabajadora. Porque somos nosotros los que salimos afectados o beneficiados de todo lo que ustedes han. Queremos agradecer a Sonia Mastaza y a Humberto Guerra de la CIRAC por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindan. A ustedes también, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en la entrevista y en la emisión de hoy de Voces en Contacto. Que pasen una feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Ha finalizado Voces en Contacto, la revista informativa de la Red de Arpas, con el acontecer de las Comunidades de El Salvador.